Estamos con Vanessa, líder de marketing digital de Compenalco, Antioquia. Vanessa, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido este tipo de eventos para los afiliados? Mafe, es un impacto que ha sido muy positivo y sobre todo porque los afiliados se han dado cuenta y han entendido que las casas de compensación lo que hacemos es llevar bienestar y que el bienestar va muchísimo más allá de temas básicos del día a día y es muy diferente de acuerdo a la persona. Entonces con este tipo de eventos lo que hemos hecho es romper ese paradigma y mostrarle a las personas como a las nuevas generaciones, como a los jóvenes, este tipo de eventos realmente les aporta mucho desde todo un tema de salud mental, no solamente de salud física, entonces que también ahí hacemos tu acompañamiento en esos espacios de cultura, de esparcimiento, de recreación, donde ellos realmente encuentran esa motivación y pueden generar como esos espacios que van más allá. ¿Listo, Ana? Y por último, entonces, ya hoy que estamos acá disfrutando de estos eventos, ¿qué nos espera? O sea, ¿cómo vamos a pasar hoy un poco en la Tunnel Lover? No, acá es todo un espacio lleno de diversión, de hecho, cada vez nos sumimos más a este tipo de eventos con muchísimo más momentos que generan como este bienestar a nuestros amigados. Hoy tenemos varios espacios donde estamos haciendo matillaje de neón, tenemos espacios de descanso para cargar los celulares, tenemos espacios para que se tomen fotos con sus amigos, con todas las personas que vengan, entonces mira que es mucho como de entrar también en ese ambiente que ellos están viviendo hoy y acompañarlos.